Las historias de Rosa María y Mercedes son todo un ejemplo. Las malas noticias fueron recibidas casi sin previo aviso. Aparece la enfermedad y surgen los temores. La noticia fue un mar de agua fría encima de mí. Para apoyarlos, desde 1995, la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha lucha por dar servicio y apoyo a estas personas. Te hacen de aprender a vivirlo de otra manera, que como al principio todo se te derrumba y luego te das cuenta de que es una vida diferente, un cambio en tu vida, pero que se va luchando y se consigue salir, gracias a Dios. La ayuda psicológica desde el primer instante, una fórmula que tranquiliza a las familias a pesar de la dureza del momento. El apoyo es incondicional que desde el minuto cero a mí me han brindado sin ningún ánimo de lucro ni ánimo de nada, o sea, al revés. O sea, yo de hecho les dije, mira, yo no quiero hablar, no me apetece. Ellos me dejaban mi tiempo, pero insistían, por favor. Ellos me pusieron en comunicación con otras familias. Los pisos de acogida, uno de los objetivos logrados en los últimos años. Ahora contarán con uno nuevo. Las estancias en hospitales como el de Toledo son más llevaderas gracias a estos pequeños hogares improvisados. Necesitan un sitio donde estar porque se tiran meses, o sea, no te tiras un día ni te tiras dos. Estás a lo mejor meses, pues que te sales de tu casa y al fin y al cabo es como tu segunda casa. Entonces la verdad es que es súper importante, súper importante. Hace ya más de un año que Afanion tiene la denominación de Asociación de Utilidad Pública. En el horizonte, grandes retos, por lo que continuarán luchando por mejorar la calidad de vida de este colectivo.